¡A ver, a ver, estoy mosqueado! ¿Ya se me oye? ¡Venga, Robert, diálogo! ¡Rober! ¡No es palabra, Roberto! ¡Que soy tartamudo, ya sabes! Bueno, ahora va a venir Juanjo con nosotros. ¡Vamos! ¡No entres a de huello, Juanjo! ¡No entres a de huello! ¡Esto es de los hippies! ¡Vamos! 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 ¡Caña el mono! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!